¡Por fin de hacer de mí! ¡Maragrizal de Gómez y el sueldo Jaime! ¡38 años de casado, compadre! ¡Muchas felicidades! ¡Por Romilasario! ¡Pase! ¡Eh! ¡Casame! ¡Quiero decirle! ¡Que ya no puedo! ¡Seguirá en ti! ¡Sale! ¡Se te alborrae! ¡Por esta hora! ¡Voy a aparecer! ¡Cuando! ¡Sos conocimos! ¡Yo te lo dije! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡Tú me interviste! ¡Voy a ser! ¡Por esta hora! ¡Te voy de ti! ¡Me marcaré y no te diré! ¡A dónde voy! ¡Me adormiré! ¡Que lo sé! ¡Me buscara! ¡Y nuevamente será! ¡Y más un punto! ¡Yo lo quiero para ti! ¡Que en esta vida! ¡Dónde es feliz! ¡No olvides que... ¡Por ti la que debes! ¡No te lo dije! ¡No te lo dije! ¡Vamos! ¡No te lo dije! ¡No te lo dije! Lo pensé, pero no estoy triste Y por esta hora me voy de ti Me marcharé en otra dirección Me voy y ya no miré Me siento emocionada Y nuevamente me voy a vivir Solo quiero para ti En esta vida me estoy feliz Olvídate, olvídate de mí ¡Concovita la derecha, compadre! ¡Masta! ¡Siempre vos! ¡Masta! ¡Masta! Los mejores grupos solo aquí En Radio Sonido Pegaso.com.mx